¿Veis alguno solo en el mini? ¿Y ese buen? Yo. Hay uno al fondo, se va. Al fondo. A la me he caído, bro. ¿Dónde está, compañero? Bueno, si dejáis a todos y podéis venir a por mí. El mini está aquí delante, ¿no? ¿Hit? Está lejos, tío. Voy a rodearlo, a ver. Uhhh, tendría logrado de compañero. Uy, eh... ¡Ah! Me estaba esperando. Bro, encima de la colina. Encima de la colina, me va a lutear, ¿eh? Voy, 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 voy. Encima de la colina. Vale, me estaba esperando, bro. Qué puta rata. Me estaba esperando aquí abajo, tío. Chavales... Eh, no... Sí, no tengo sacos ya, ¿eh? Joder, se me han podriido todos los sacos, tío. Ahí están, ¿no? Oye, 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 oye. Cómo dispara ese tío. Están ahí en la montaña. Voy para allá. Se acaban de largar. Oh, escúchame, escúchame. Escúchame. Red Border 15, que le voy a pegar, ¿sabes? Escúchame, ¿qué hace ahí esperándonos a los dos? Vamos por él. Sí, sí, vamos a buscarlo. Por lo menos para ahí donde viven. Ahí veo linterna, a la izquierda. Abajo izquierda, he visto linterna. Dos treinta. ¿No serán los bots? Eh, creo que no. Veo puertas de una casa. Mira, ¿ves? ¿Lo ves? Sí, sí, veo linterna. Ahí viven. Ahí viven, bro. Mira, mira, mira. Me está dando full noche, bro. Full noche me está dando. Pero, tío. A ver, que habla por el chat también. Pero, tío. Pero, ¿entonces vamos a ir o es tontería? Yo creo que se pega full noche. Vamos, voy para ahí. Pero, se van a ir a los FPS a 10, tío. ¿Qué pasa aquí? Pero, hermano. Es cheto, hermano. ¿Tú estás viendo eso? ¿Tú estás viendo eso? ¿Vamos para allá todos? Eh, vale. Espera, estoy full. Si los matamos, que se pegue uno kill y venga con el mini con Pepo. Pues si esa mierda parece una torre. Eso, se lo voy a tirar cimiento. Pero... La cosa es, pues que el tío sale por arriba y nos borra. Ya, pero lanza a Pepo los cuatro, pa, 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 pa. Sí, sí. Y a tomar por culo. Tenemos mini, si vamos arriba. Y si le hacemos de arriba a abajo. Yo es que se en la que le tiras cimiento, bro. Cualquiera de las dos casas somos una mierda, así que... Bro, pero si no tiene tronera. En plan, nos podemos subir todos al techo y otros dos petando. ¿Ves las ventanas? Están dentro. Mirándote, mirándote, mirándote. Es lo peor, sí, sí. Te está mirando. Te está mirando. Le ha dado otra, eh. Uf. Está bien. Me ha dado mocha, me ha matido mocha también a mí. Está metido para adentro. Tiene pinta. Uf, estaría bien meterles... No, no, no. Sigue la ventana. Sigue la ventana. Sigue la ventana. Yo lo que haría, en plan, dos en las ventanas y los otros petando. Ya, pero... ¿Quién hay en base que traiga escalera? Me ha dado mocha. Tiene casco de loco. Ah, tiene casco de loco. Sí, tiene casco de loco. Bro, le meto dos C4 aquí y full pepo a los cimientos, bro. Le cae la casa entera. Se le cae enterica, bro. Esto es casa de cheto, pero vamos. Ventanas y arriba, creo. A mí aquí no me ven. Qué vasco. Bala de... Menudo cheto, bro. ¡Menudo cheto! ¡Menudo cheto, hermano! Mira, 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 mira. Me ha matado, ¿eh? Estoy wonder. Menudo cheto, chaval. Le ha dado mocha, ¿no? Le ha dado mocha, tú. ¿Podéis pusir ahí levantarme? Creo que lo habéis matado, ¿eh? Le ha dado mocha, ¿eh? Traeme balas de AK. Me va a pique y me va a matar, bro. Te curo izquierda, si quieres. Te curo izquierda. ¿Vale? Dos en ventanas. Quiero luchar a este. Me mata, me mata, me mata, me mata. Muerto, 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 muerto. Buena, bro. ¿Otro con AK? No, me ha tirado el otro, tío, de arriba. Me ha matado el hasi, tío, que te mató. Conocito balas de AK urgente, quien venga, ¿eh? La MP5 del tío se le cayó, ¿eh? Sí. Falta, pero falta el AK. Vale, la tengo. ¿Vale? Muerto, con AK también. Voy, voy, voy. Estoy abajo, estoy abajo tuyo. ¿Puedes hacerle bulla a Nii para que no me mate? No hay nadie arriba, creo. Tienen cooldown, ¿eh? Creo que tienen cooldown, bro. Tienen que venir ya, Germán. Tienen cooldown, hay que venir ya con Pepo, ¿eh? Es que... Tío, si veo, me tiro aquí. Muerto, 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 muerto. Muerto. Ah, no, no está muerto. No está muerto, me ha matado, me ha matado, me ha matado. No está muerto, bro. ¿Cómo no se muere? Todo proyecta inválida. ¿Te da una? Madre mía, tío. No lo veo. La mucha que me ha pegado, no sabe ni cómo las da arriba del todo. ¿Cuánto cojo, Tore? He escuchado un muro, ¿has oído tú? Cógete dos líneas de Pepo y C4. ¿Dónde está el mini? No lo veo, tío. ¿Dónde han dejado el mini? ¡Se mete, se mete, Nail! Toma. Toma. Doble mocha en el aire. Toma, loco. ¿La quieres? Veas por ella. Me ha matado, Nailan. Voy a lute. Me está luteando. Se ha puesto un muro otra vez. Ah, pensaba que la habían matado. No, 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 que me ha pegado doble mocha en el aire. ¿Voy o no voy? Sí. No. Espérate. ¿La han matado? Sí. Luteo, eh. ¿Voy o no voy? Voy, ¿no? Sí. ¿Se ha boleado? ¿Le da una? Me curo. No tengo nada. Es que tengo la contra. No, no tengo nada yo. Vale, tranqui, tranqui. Tengo mi pecinco. Unirme, eh. Vale. Muy bien. Por cierto, he encontrado asufres tirados. Dos mil de asufres. Creo que está subiendo uno equipado, eh. Pues matadlo. Ya, ya. Ya lo digo, por si acaso. Porque no mejor. Nacimiento, bro. Muerto detrás. ¿Equipado? Ahora ha mejorado. Ahora han mejorado. Me han matado atrás. Atrás, atrás, atrás. Me han matado. ¿Dónde entra? Atrás de nosotros. De la roca. Me matan, me matan, me matan, me matan. Me han matado a Neyland. Dos tíos de atrás. Nackets. No, tío. Me viene a lootear. ¿Te vas por abajo? ¿Abajo izquierda? ¿Abajo izquierda delante mía? ¿Justo debajo? ¿Apuntándote? ¿Apuntándote? ¿Abajo? Ahí lo tienes. Aquí, 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 aquí. Enfrente mía. Lo estoy mirando, eh. Enfrente. Ahí lo tienes. ¿Apuntándote? ¡Corre, levántame! Nada, techo. No. Necesito sonido. Necesito sonido. Necesito sonido. Y hay uno en la casa de al lado, loco. Con Bolt. Y acá. En la casa que tenemos atrás. Yo creo que tienen dos casas, bro. Bro, ¿y por dónde bajan? ¿Cómo suben a la casa? Escúchame. ¿Cómo suben? ¿O estoy yo ciego? ¿Cómo suben de qué? Que lo tiene todo cerrado. ¿Al techo? Ah, coño. What the fuck. ¿Tienen vele, Germán? Vaya casa, tío. Ahora es el momento de que vengáis y los pillamos encerrados, eh. Sí, pero le tenéis que petar. Neyland, la pareja es chico, ¿no? Se va a petar un mini, un mini, un mini. Se están llevando el mini. ¿Lo puedes matar o no, no? Ah, pero llevamos los pepos. Qué malo soy, hermano. Qué malo soy, tío. Pero como no se ha muerto, hermano. Uno con dos de vida. Eso es increíble. Uno con dos de vida, tío. Uno con dos, tío. Uno con dos, tío. Hay que, hay que, mira, bro. Ahora cuando vengáis, le petáis la puerta principal, le tiráis un pepo y un satchel. Y empieza a meter pepos para adentro. A saco. A la pared HQ. A saco. Como si no hubiera un mañana. A tirar de taquilla. A tirar de taquilla, eh. ¿Qué? Sube, sube, bro. Ponle una escalera en la puerta que no pueda entrar. No, si estoy yo arriba en el techo. Estoy apuntando con el lanzapepo. Pues hay un dos por dos de metal nuevo, eh. ¿Nuevo? En 120, mira. Vaya. Vaya. Ahí la movió todo, bro. ¿Por qué no venís con Pepo y le petáis el dos por uno ese? Es que les voy. ¿Con cuántos voy? Voy con exactos. Porque no nos roben, tío. ¿Pero en qué vais a venir? Camina, es que no hay para nada coger. Si no voy en burro. Es que eso, hace falta un mini para que vengáis seguros, tío. Mira cómo mejora, checo. La rata. Yo le he reído a ver dos por uno. Seguro que le ha movido todo para allá, bro. No veo, no veo la salida, eh. Me ha matado, me ha matado, Neyland. Fue un loco, fue un loco. Me ha matado. Tenés que haber aguantado, bro. ¿Qué hacemos, bro? ¿Le pegamos un try? ¿Ya lo que salga? Pues es que... Es que, bro, esto no se puede quedar así, tío. Un tío solo, ¿sabes? Vamos. Vamos de una. Lo que me preocupa es la casa de retail. Es lo que me preocupa. No sé ni dónde estoy tú. Vale, un tío aquí. ¿Muerto uno? Necesito ayuda, eh. Vamos. ¿Muerto? El otro creo que se ha ido con el mini. Motopico, full inventario, hermano. ¡Joder! Full inventario. Neyland, súbete a tope. ¿Dónde está el del vault? Es el que tenía vault ese. Ah, vale. ¿Ese es otro o qué? No, que le estoy rompiendo la casa. Ney, pon escalera y subo encima de mi cabeza. Corre. Pon la alta. Me ha matado. Me ha matado la ventana. Espérate, Ney, que estoy cargando un pepo. ¿En la ventana está arriba? Sí. Si lo matáis una vez ya tiene vaultado. Me mata. Me mata, me mata. ¿Estás metido ahí? Ney. Estoy subiendo, estoy subiendo. Dale. Lo tiene ahí, lo tienes vivo. Bueno, necesitamos matarlo. Si no, me va a volar. Ah, lleva a tres, lleva a tres. Me mata, me mata. Me mata. ¿Estás matado? Me ha matado. Me ha matado. Rápido. ¿Le ha dado mucha? Buah. ¿Lo ha muerto todos? Sí, yo casi. Yo casi, bro. Está en las ventanas, está en las ventanas. ¿Qué? Le hemos tirado a pepo, tío. Está arriba, está arriba, está arriba. ¿Le he dado pepo? No sé si lo ha matado. Sube, 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 Ney. ¿Por qué te lanza pepo? Sube. Sube. Yo te cubro, yo te cubro. Creo que no está. Creo que lo ha matado. No sé. Creo que lo ha matado, eh, viapeta. Ya ha respawné. Lo he tenido que respawné afuera. Tiene que guardar dentro. Vale, cubrirme. Vale, cubrirme. Vale, te cubro, te cubro. Te cubro, te cubro. Tienes pick. No. Estoy yo en los picks. Estoy yo en los picks. Vale, vale. Vale. Apúntale con un pepo de fuego. Si abre lo quema. Me matan de fuera, me matan de fuera. Madre mía. Es él de fuera. Me ha matado él de fuera. Ahora puede tendrán armas. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, aguanta. Está arriba, eh. Está arriba. ¿En el techo? No, no, no. Arriba en la colina. Vale. Sigo petando. No, te he matado. No, no, no me han matado, no me han matado. Hay uno en el techo ya, tío. No, en el techo no. Está aquí abajo. Ah, vale, vale. Cargo, eh. Ney, ¿no tienes más sacos? Sí, sí, está abajo, está abajo, está abajo con el chapepo. Está abajo con el chapepo. Está abajo con el chapepo. Le ha lanzado dos. ¿Abajo dónde? Abajo, atrás del muro, el muro. Ha puesto un muro de madera. Me ha tirado un pepo, tío, de fuego. Se ha ido para atrás. Por ahí, por abajo, por abajo te va. Lo tienes por abajo, por abajo, rodeando. Vale, vale. Sí, sí, está en el muro, está en el muro de madera. Está ahí. Mucha hit. Me ha reventado, bro. Le sube a la montaña, espérate. Me pusea, eh. No, no, no. Sí, que está aquí. Va a cerrar, bro. Le va a ir. Le va a ir. No lo veo. Tengo que cargar pepo, cubrirme, eh. Va a mejorar. Chavales, cubrirme. Estoy tratando, pero no sé dónde está. Está poniendo pep a saco de esto. Muerto, muerto, muerto. Lo he explotado. Vení, subirme. Subirme, subirme. Subirme. Voy a 15 de vida. Súbeme. Está el techo, el techo. Lleva pepo, eh. Este tiene pepos también, ¿ah? Pepo, Pepo, Pepo. Se iba con los pepos. Escúchame. Súbeme aquí, súbeme aquí. No te quedes parado, hermano. Estoy blueteando. No te quedes parado blueteando, cabrón. Está arriba en las camas. ¿Me podís chuscar jeringa? Me ha matado con lanzaquico, tío. Está en las ventanas, está en las ventanas. No te quedes ahí, tío. No, me ha matado. Tú que te entro, tío. No creo que te mate. Muerto. Me voy a morir. Me muero de sangrado, chavales. Me muero de sangrado. Me muero de sangrado. Ahí hay alguien exacto. ¿No tienes venda solo? Me acabo de meter una venda. Tiene cooldown, chavales. Tiene cooldown, tiene cooldown. Estoy muy cerca, estoy muy cerca. Subo el tirón, eh. Yo también. Subo el tirón para arriba. No, necesito, necesito... Necesito que me gustes. ¿Tienes ahorrado la roca? ¿Qué roca? Se va a entrar por la puerta. Por la puerta, por la puerta. Está aquí. Soy yo este, soy yo. Estoy tocando armas. Necesito que vengáis. Muchos roques. Estoy aquí, estoy aquí también. Lo teo. Estoy aquí también. Hermano, explosivo y todo aquí. Lo moví a todo, eh. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Lo tengo aquí. Arriba, Nela. Lo tengo aquí. Escalera, Nela. Toma, escalera. Sigo petando. Bro, necesito... Toma, arma. Necesito que os coloquéis ya, eh. Toma, toma. Necesito que os coloquéis. Fuera. Muerto el pavo, fuera. Buena, buena, buena. Venga, va. Necesito que me cubráis, eh. Vale, vale. Bro, voy a tres de vida. Voy a bien huerto. A ver si puedo. Bueno, tiene todo aquí. Buscarme a la escalera. Buscarme a la escalera. Bro, todo lleno de AK. Quitaros, quitaros, quitaros. Quitaros, bro. Quitaros. Vale, ya está, Pep. Voy. Un Pepo. Estoy pickdowns. Vale, vale. Perfect, perfect, perfect. 64 de vida. Meto explosivas. Bro, está todo lleno de cosas. Ahora lutea al suelo. Que no coja nada el hijo de puta este. Vale, vale, vale. Tier 3. Armario. Aguantad, eh. Con que grife ya está, eh. Sí, sí. Grifea. Que grifea cuando... Eh, necesito... Necesito un martillo. Me lo hago. Vale, vale. Tengo... Hay madera aquí. Vale. ¿Alguien quiere jeringa? ¿O estáis bien de jeringa? Eh, yo no tengo ninguna. Pero estoy en los pitos. Toma. ¿Tienes armario? No, no. Voy a quitar la tier 2. Ya está. Aguanta, la quito. He puesto eso. Vale, vale. Madre mía, Germán. Lo tienes tú como... Lo tienes todo. Full azufrito, eh. Está abriendo, está abriendo. Subiros, subiros. Subiros con una escalera. Subiros. Está full loco. Está full loco, tío. Me ha matado. ¿Te ha matado? ¿Te ha matado? Sí, 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 sí. Tiene techo. Me ha matado un pepo, bro. No, me ha matado por abajo. Está arriba, pero me ha matado por abajo. Estoy muerto. Voy a morir. Me ha matado. Me ha entrado disparando, bro. Toro de fuera. Viene, viene, viene. No podía hacer eso, hermano. Hay que poner un armario. Os necesito. Os necesito. Va para el techo. Os necesito. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí contigo. Tigre hasta en un armario. Está en el techo, está en el techo. Le da una. Ese se ha subido ya a todos los pepos, hermano. Busco, busco. Tenía 600, creo, de madera. Tengo madera. Tengo ya hasta... Tengo yo armario. Tengo yo. Voy a demoler, apuntad. Está ahí. Está aquí. Tengo todo el azufre. Los pepos se lo ha llevado. Tengo todo el azufre. Vale, vale. Los pepos se lo ha llevado, bro. Tiene panza pepo. Cubrí, 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 cubrí. Voy a dejar aquí a... Bro, ¿quién está por aquí? Yo. Llenaros de algo e iros, tío. Cúreme, ¿eh? Nos va a tirar un pepo. Salte de aquí, bro. Salte de aquí. No te metas más aquí. No te metas más conmigo, tío. ¿Por qué va a pasar esto? Me explota a mí y te explota a ti. Está aquí. Va a tirar pepo, ¿eh? No tengo más explosivas. Va a tirar pepo, ¿eh? ¿Quién está abriendo puertas? Me voy a poner la... Vete. Está tirando arriba, 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 arriba. Muchas gracias, Wasabi. Está despawneando, tío. Sube. Busteme. ¿Puedes construir para subir? Nah, no. Necesito explosivas, tío. Vale. Tiro aquí todo acá, tío. Está aquí, está aquí, chavales. Conforme entre me va a tirar un pepo, ¿eh? Yo tengo la puerta de arriba alto. ¿Va a tirar pepo? Vale. Muerto. Bueno, bueno, bueno. ¿Tiene la cama? Tiene los pepos, tiene los pepos. Vení, vení. Entro yo, entro yo. Vení. Tiene todo. Yo sigo techo. Venga. Más azufre aquí, ¿eh? Peto, quitaros. Echaros para atrás, echaros para atrás, echaros para atrás. Hostia, echaros para atrás. Me morí muy nervioso, tío. Vale. Me ha matado. Apunta, apunta, apunta. Apunta. Que no me luten los pepos. Apunta, apunta. Apunta. Vale. Cubrí. ¿Habéis roto cama? Sí, la cama la he roto yo. Vale. Escúchame, voy a cerrar. Cubrirme, ¿eh? Los veo, los veo. Creo. No, no veo el tiempo. Sí, están pegados a la casa, pegados a la casa. Quítate, quítate. Quítate. Cubre, ¿eh? Cubrir. Me quedo fuera, me quedo fuera, me quedo fuera. Ya, ¿no? Ese no es mía, esa no es mía. Voy, ¿eh? Ah, vale, vale. Soy yo. Lo sabía que me lo iba a hacer, tío. Dios mío. Lo sabía que me lo iba a hacer, bro. Pero así es caso. Está en su casa, viene HQ. Mamásuca. Ya lo tenemos todo asegurado, ¿no? Sí, sí, pero ahora vamos por la casa de al lado. Habría que intentar poner alguna puerta más, por si acaso, ¿no? No hay metal. Ahí viene un horno quemando, ¿eh? Mira, sin encender las luces siquiera, bro. Sin encender las luces siquiera. Bro, aquí cinco o seis puertas como mucho y le abrimos todo. Sí, pero esos están acercados y... Entra, entra corriendo, entra corriendo. Venid rápido, venid rápido con escalera. ¿Dónde están las escaleras? No se escucha ya nada dentro, ¿eh? Sí, sí, sí están dentro. Hay uno acá en la roca, ¿dónde estoy yo? ¿Equipado? ¿Dónde? Para sus ochenta, sí. Le está apuntando. Ah, vale. Son dos, son dos. Entonces serán ellos. Son ellos. Sí, para diez o veinte por ahí. Es igual, es igual. Vosotros venís para acá con escalera, bro. Pula abierto, ¿eh? ¿Sí? Estoy en el segundo piso. Y puerta chapa. Está como vimos la casa que tenía un piso. Ah, sí. Vamos, que es dos o tres pepos y lo tenemos todo, ¿no? Sí, dos o tres pepos y lo tenemos todo. ¿Podéis venir con tres o cuatro pepos y explosivas? ¿Los ves, Rili? No, de acá no. Están en su base, vale. En su base, la otra. No, la otra está por nosotros. Estamos nosotros. A saber dónde están. En cualquier momento nos pegan la deleteada. No veo a nadie, ¿eh? Vale, yo sí los veo, yo sí los veo. En ciento cincuenta. Ciento cincuenta. Le he visto la cabeza. Yo soy el de la roca esta. No, no. Ciento cincuenta. En la costa, en la costa. Vale, vale. No tengo posición, ¿ah? Para ayudarte. Ahí va. Si con que venga este se suba para arriba con los pepos, ya está. Lo veo, lo veo, lo veo. Me están apuntando. ¿Cordenada? En ciento cuarenta. Desde la casa mía. Fue la Che Gue. Lleva otro cuatro, lleva otro cuatro, ¿eh? Lo tira, lo tira con un hacha de madera. Muerto, muerto. Debes tener otro, ¿eh? Debes tener otro. ¿Solo uno? Vale, viene uno por derecha. Falta otro. ¿Uno derecha, ayudarme? Vale, vale, vale. Déjame el bolt, déjame el bolt. Toma la pala. Le he dado tres. Está ahí, está ahí. Dos cuarenta, dos cuarenta. Está avanzando, está avanzando. Está abriendo puertas aquí dentro. Muert, muert. Hit. Vale. Ha salido dentro, bro. Ha salido de dentro. ¿Quién viene conmigo? No sé si lo maté adentro. Yo, yo. Vente, Germán. Date la huerta otra vez. Vente, vente, vente. Está muerto, sí, sí. Vente. Está Wander acá adentro. A la base, que hay que arraigar. Me tiro yo. ¿Está Wander seguro? No sé vida, tío. Es que se le ve atravesado en la pared. Aquí ni nadie. Vale, se ha muerto aquí fuera. Aquí, mira. Lo tengo. Lutear, lutear del bolt. ¿La habéis luteado el cuerpo del bolt? Aquí tengo uno. Pero no llegué a bolt. Vente, vente con los pepos, Germán. Toma la explosiva, bro. ¿Y eso? Es de nosotros, nosotros. Ah, vale. Déjame pasar, bro. Dale. Espera. Explosiva. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Open. Tengo armario. Equipos. Cuatro mierda. Cubre, ¿eh? Saco. Es comida. Saco. ¿Por dónde has subido tú? Ay, my. Venga, llenaros y salid de aquí ya. Rápido, ¿eh? Rápido. Hay cuatro cosas. No os pegáis dos horas mirando. Por favor. Gracias. Vámonos. Gracias. 40 pepos para esto. Bueno, aquí hay siete, ocho, ocho pepos. Te llevaste seis Germán, ¿no? A la otra casa. Seis, un inventario de azufre. Worthy, worthy ha salido. Pero el dolor de cabeza que me habéis dado, eso no es worthy. Eso no lo paga ni cinco cajas de azufre. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos. En el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!